Estas no son las puertitas de Seón López, son las puertitas que va a tener que abrir el futuro presidente, las puertitas del futuro presidente. Sí, detrás de estas puertas, de cada una de estas puertas están, ya lo van a ver, pero están los problemas que tenemos que, no solamente los presidentes, todos los argentinos vamos a tener que ver si podemos enfrentar y pasar estas puertas, ¿no? Ahí están, las puertitas, en un ratito lo vamos a develar, esas cosas que además son como una suerte de déjà vu, que uno dice, bueno, ya está, ya nunca más con este tema y vuelven a estar... Hoy le decía yo a Marcelo, pero Marcelo, de esto del fondo, de que no te mandan la plata y que está en una situación extrema, ¿no lo escribiste muchas veces vos? Y sí, ¿no? Unas cuantas veces por lo menos, así que lo vamos a tratar ahora. Está Roberto Lavaña, candidato a presidente. La alternativa, Alberto Fernández a Mauricio Macri. Es uno de los hombres que sacó a la economía de una situación muy difícil. Y hoy le vamos a preguntar, ¿podemos salir de esta? O estamos condenados, no al éxito. ¿La verdad que Eduardo en su momento dijo, ¿estamos condenados al éxito? No, parece que no, ¿no? En instantes con Roberto Lavaña, ¿tenemos salida, podemos solucionar los problemas o no? Tenemos que estar conviviendo continuamente con esta historia de la inflación, de la caída del salario, del fondo monetario o del dólar. En instantes, Roberto Lavaña, imperdible aquí en A2BOS. Y además, aquellos que llegaron a la política de afuera de la política, ¿no? Marcelo, como suele decirse, los outsiders de la política, que hoy están en política, ¿se habrán arrepentido? Así es, está segundo Cerradas, va a estar Rolly Serrano, Gisela Marciota, está Waldo Wolf. Algunos dicen, ¿pero cómo? Era arquero, creo que de Atlanta, ¿no? Periodista, arquero, sí. No, periodista no soy. ¿No? Ah, bueno. No, no, no. Bueno, pero arquero sí, ¿no? Sí, arquero soy. Tiene la altura para los arqueros. Nadie me contrata más, pero sigo atajando. Bien, muy bien. Bueno, en instantes vamos a estar con ellos, ¿eh? Y además, el hombre que nos pone la nota. Sí, mala siempre, ¿no? Y bueno, últimamente viene mala, ¿no? Es el economista, el encargado del caso argentino de Moody's, una de las calificadoras. Va a estar, le vas a ver el rostro. Eso que dice, las calificadoras, esto, la mala nota. Bueno, va a estar acá a dos voces y le vamos a preguntar, ¿cómo están viendo la economía? Hoy fue un día muy importante en el exterior con las reuniones del ministro Lacunza en el Fondo Monetario, que también tenemos información confidencial. Con una nueva cara al frente del fondo. Así es. Habló mejor que no hablen, ¿no? Cristalina. Sí. Cristalina. Y además, un tema, bueno, hablamos de Macumba, ¿no, Marina? Es insólito que tengamos que hablar de esto, pero la pregunta es, ¿qué pasa con el bastón de mando? Cuatro años después del paso de mando que no fue, se sigue hablando, estamos casi hablando de la próxima asunción o reasunción. Hay versiones sobre el bastón maldito presidencial. Bien, lo vamos a hablar, vamos a estar, vamos a hablar con un especialista en bastones presidenciales. Ah, pensé que Macumba. Quizás. ¿Será que tenemos una Macumba y por eso no podemos salir de la crisis? ¿La verdad es cuando se decía, cuando éramos chicos, maldición gitana? Claro. Todas juntas, me parece. Los famosos son las puertitas del señor López, ¿no? Sí, sí. Nosotros tenemos acá esta noche las puertitas del futuro presidente. Y cuando abra esto, ¿con qué se va a encontrar? Con cada, me parece, ¿vamos a abrirla? Dale, vamos a, vamos de... Te dejo la primera. Dale. Cuidado, ¿no? A ver. Pobreza. Bueno. Lo hemos hablado, has anticipado los índices, Marcelo, aquí en A2 Voces, altísimos índices de pobreza que hay en la Argentina, ni que hablar de indigencia, ¿no? Pero el tema es... El lunes se van a conocer los datos del último semestre y todo indicaría que va a dar un dato, se habla del 34%, ya hacia arriba, el problema es que está hacia arriba y ese es el gran drama que tenemos los argentinos. Porque te acordás hace un año, decían, bueno, va a haber un índice de la pobreza que se va a conocer antes de las elecciones, pero el gobierno confía en que para ese momento la pobreza vaya en descenso, en disminución, todo lo contrario, vamos a llegar a las elecciones con un índice alarmante. Devaluación, aumento de precio, caída del salario, más pobreza. Y el tema es cómo salimos de esto, ¿no? Bueno, uno de los temas que vamos a hablar con la baña y con la mesa de hoy, ¿cómo podemos sacar a la gente de la pobreza? Porque una vez que vos te metés en la pobreza es muy difícil. 34%, 35% que dé, la sociedad es inviable, ¿no? La verdad que es esto, ¿no? Por lo menos socialmente. Necesitas por lo pronto crear trabajo. Eso, ¿no? Bueno, vamos a la otra puerta. A la otra puerta. A ver, ahí, ahí. Uh, ¿qué tiene que ver con esta, no? Sí. Inflación. Sí. A ver, inflación y dólar, ¿no? Sí. Las dos. El dólar, cuando asumió Macri, estaba en 10 pesos, el dólar comercial. Ahora está en 60. ¿Eh? Devaluó 600%. Y la inflación, cuando ya era altísima en los últimos años de Cristina, en el orden del 25, 30%, ahora estamos en el orden del 55. Es que el gobierno se había entusiasmado, antes de las PASO, con que venía en una leve, pero una tendencia a la baja. Pasaron las PASO y pasó el tsunami. Y otra vez, Marcelo, agosto, septiembre, van a ser meses. O sea, a ver, la última medición, que fue agosto 4, septiembre se habla del 6, octubre el 6. Y yo te digo que si no se hacen bien las cosas, coqueteando con una situación mucho peor. Es el gran tema, porque además esto te marca esto. Seguro. Cuanto más inflación, aumentan los precios, aumentan las canastas y aumenta la pobreza. Así es. Y te marca también la caída del nivel de vida de la gente. Vamos a la otra puerta, a ver. Ahí está, la dejamos así. Dale, a ver. No la cierres, porque si no después no lo soluciona nadie el problema ese. Ahí está. A ver, ¿qué tenemos acá? Mirá. Uy, otra vez sopa. Sí. ¿Se lo dejamos a la baña ese o el tema? Y bueno, él le negoció la deuda. A ver, ¿qué pasó hoy, Marcelo? Porque está bueno para explicarle a la gente lo que pasó hoy con el Fondo Monetario. A ver, yo te voy a decir, ¿no? Bueno, primer dato, que esto fue llamativo. La primera reunión que tuvo la nueva presidenta del Fondo Monetario, Cristalina Giorgieva, fue con Argentina. Y esta es nuestra prioridad. Que nos prestaron lo que no le prestaron a nadie. Paquete de plata fenomenales. ¿Para qué? Para no se estabilizó la economía, lamentablemente. Sí. Estuvo la CUNSA, bueno, ayer estuvo el presidente con el Lip Team. Que hizo una declaración que nos preocupó a todos. Hoy terrible, ¿no? Diciendo, bueno, Argentina, algo así como hay que dejarlo. Yo creo que la reunión de la CUNSA con... Sí. La nueva titular del Fondo. Cristalina. Olvídate, olvídate. Cristalina. Se hizo para amortiguar la declaración que había de Lipton, que dijo, bueno, por ahora lo vamos a dejar el caso argentino. Pero, sacá todas estas historias, todas estas, para mí, anécdotas. El fondo que está diciendo no desembolsa. Los 5.400 millones. Por ahora no desembolsa, quiero ver quién es el presidente. Bueno, lo habías adelantado vos, que hasta después de las elecciones no iba a dar. Sí, lo habíamos adelantado y ¿qué pasó? Lo había desmentido y ahora se confía. No desembolsa, pero a su vez el fondo no anuncia eso. Es como un gesto político de decir, si yo anuncio que por ahora no voy a desembolsar hasta que haya un nuevo presidente, puede haber ruido en la Argentina y no la anuncio. Es como un acuerdo tácito de que no te mando la plata, pero tampoco te lo anuncio y te lo pongo a nivel internacional. Y, mientras tanto, hago que negociamos. Y, mientras tanto, en el Congreso está el reperfilamiento de la deuda, ¿no? La reprogramación. La reprogramación. Que no tiene pinta que salga rápido. A ver, pero es algo que se viene, ¿no? Aparentemente, incluso el Fondo Monetario no desembolsa, porque dice, yo voy a negociar, quiero ver qué es lo que van a hacer con el tema de la deuda. Me parece que una reprogramación de los vencimientos, gane quien gane, lo va a tener que hacer. De hecho, lo anunció Macri y se viene porque los vencimientos son impagables. Lo que pasa es que necesita la formalidad de saber quién va a ser presidente el fondo. Seguro. Y, además, a ver, ojo, una cosa es reprogramar la deuda, otra cosa es decir, a default. Estás ahí, ¿eh? Del default. Estás ahí. Pero son dos escenarios totalmente distintos. Bueno, a ver, la verdad que abrimos tres puertas, yo te digo, que le toque, le toque. La puertita del señor próximo presidente van a ser complicadas. A ver. La grieta. La verdad que da la impresión que vamos a seguir conviviendo con grieta. Porque apostaron a la grieta, vos te acordás. Cristina y Macri, los dos apostaron a la grieta. Cristina la inventó y Macri la explotó. Sí, sí. Alberto Fernández dice que hay que cerrar la grieta, pero lo concreto es que tanto por donde lo mire hay grieta. Claro. Y esto, digamos, muchos dicen, mirá, para resolver el fondo, la deuda, la pobreza, la inflación, hay que buscar grandes consensos. Y esto es la antítesis. Bueno, por eso, se podrá lograr, Lavagna habló de consenso, Fernández habla de un gran acuerdo social, Macri también, pero lo cierto es que la grieta está. La grieta está y te digo que si no hay consenso va a ser muy difícil encarar todo. Este es otro de los problemas que va a enfrentar el presidente. No es un problema económico en sí, es un problema quizás más importante el económico o previo, ¿no? La división de la sociedad, la imposibilidad de ponernos de acuerdo en alguna política razonable de Estado. Bueno, podríamos abrir un montón de grietas más, de grietas, de puertas más, grietas de montón abiertas, sí. Elegimos cinco, Martín. A ver, abrimos esta. Oh, ¿qué otra? Los piqueteros. Yo te digo que el que le toque lo va a tener que enfrentar. Esta puerta, todas las tiene que enfrentar, pero esta va a ser difícil por donde la veas. ¿Por qué, Marcelo? Porque vos tenés, hoy en día tenés los piqueteros, sobre todo los sectores más combativos, los sectores de izquierda, le están haciendo piquete a Macri y dicen, se lo vamos a hacer a Alberto Fernández. Alberto Fernández, Cristina, replegaron las organizaciones sociales y piqueteras que adhieren... No van a estar en la calle, dijo Alberto, pero siguen estando. Siguen estando. Y le avisaron que con él también van a estar, o sea que este es un problema de difícil resolver. No, y además se han convertido ya en actores políticos con la plata, digamos, dentro del gobierno ahora hay mucho cuestionamiento, cómo le dimos la plata a los que son enemigos nuestros, pero ahora tiene un nivel de importancia política que antes no tenían y disputan entre ellos y disputan con el que sea futuro presidente. Sí, no nos olvidemos que cuando asumió Macri tuvo que aumentar los planes sociales, aumentó el costo de cada plan social y Alberto Fernández va a tener lo mismo. ¿Cómo? ¿No va a poder dar marcha atrás en el plazo inmediato si le toca ser presidente? Otro de los problemas de que sea presidente. No sé, por ahí La Baña se ve todo esto y dice, no, no soy más candidato. ¿Qué hacemos con todo esto? Buenas noches, La Baña. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Roberto? Tranquilizador, Eli. Bueno, pero es lo que hay. Son cinco nada más. Esto ya lo vivimos todos, ¿no? Ya lo vivimos. Los piquetes y la grieta, pero lo demás lo vivimos. Ya lo vivimos, ya lo vivimos, efectivamente. Eh, no sé. ¿Por dónde quieren hablar ustedes? ¿Qué hace? ¿La cierra, la puerta, la tabica? ¿O lo...? No. ¿Se puede resolver esto, digamos? ¿O es un déjà vu? Es imposible tabicarlo esto cuando la realidad emerge. No hay cómo ocultarla. El tema es, si ustedes me dijeran por dónde empezar, yo le digo por la grieta. Porque el tema político... Es previo al tema económico. El tema político está detrás de muchos de los otros errores cometidos. Pensé que iba a decir otro a usted del fondo. No, 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 yo insisto en que, y hago referencia incluso a lo que me tocó vivir en el 2002, si se pudieron hacer muchas cosas que dieron resultado, fue a partir de, hagan ustedes memorias, del presidente Eduardo, del presidente Alfonsín, la iglesia católica, el resto de los credos, el diálogo argentino. Sí. A pesar de que nadie tenía mayoría, salían y salían por consenso. Y permitió llegar a ese diálogo hasta el 2003, porque después Kirchner dijo, yo no necesito de la iglesia y todo eso. No, 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 es cierto, pero ya se había salido de la crisis, ya la economía crecía 9%, la economía se había estabilizado. Es decir, no es que Kirchner hubiera tenido respecto de ese momento una postura negativa. No participó, pero nunca tuvo una postura negativa. Obviamente él cambió a partir de finales del 2005, cuando gana la elección de mitad de término. Y ahí empieza el problema, es decir, esta idea de que quien llega al poder toma todo y para siempre. Después, obviamente, la realidad se encarga de mostrarle que el poder tiene sus límites y que no es para siempre. Pero se tarda, se tarda a veces en entender esto, se pierde tiempo, se generan conflictos iniciales que después van empeorando las cosas. Y cuando las cosas empiezan a empeorar, cada cual vuelve a su ADN. Los que son de izquierda se fueron para la izquierda, los que son de derecha se fueron para la derecha. Y el resultado son ocho años de estancamiento del país. Con estos dos últimos, que más que de estancamiento, son de una fuerte caída. Roberto, la herencia que recibió Macri, ¿es peor que la que va a recibir el próximo presidente, digamos, sea quien sea electo? A ver, la que recibió Macri era mala, porque ya había cuatro años de estancamiento en ese momento. Había una inflación del 25%, la pobreza había dado la vuelta ya. Había empezado a subir después de los años buenos de la economía. Ahora, era mala, la que deja es peor. ¿Por qué? Bueno, ustedes hicieron alguna mención. La pobreza es más alta, la inflación es 20 puntos más que la que quedaba del periodo anterior. Y reaparece ese monstruo en la vida argentina casi permanente que es la deuda. La deuda era insignificante después del proceso de reestructuración con una quita muy fuerte que se había hecho. Y vuelve a aparecer y se coloca de vuelta en el centro y junto con la deuda, el fondo y todo lo que ya conocemos. Ahora, ¿cómo se hace para generar el plazo inmediato? Porque lo que la gente reclamó en las PASO es más trabajo, trabajo, por lo pronto, plata para satisfacer las necesidades básicas. A ver, para no entrar en cuestiones técnicas y poner las cosas de la manera más sencilla posible. Hemos vivido cuatro años de shock financiero. Lo único que ha importado durante estos cuatro años es el sector financiero en el sentido amplio de la palabra. Bancos, bolsas, compañías de seguros y demás son los que hicieron enormes diferencias. Como la hicieron en la época del justicialismo y la convertibilidad, en la época ya en los 90 con Menem y Cavallo. Pero hay que modificar totalmente la visión y ver cómo uno genera un shock productivo. Y generalmente el shock productivo casi es lo contrario del shock financiero. Pero no ajuste para esa gente. No, ¿qué ajuste? ¿Cómo va a ser ajuste? 34% de pobreza, niveles de desempleo de dos dígitos. ¿A quién se le puede ocurrir proponer todavía un mecanismo de ajuste? Digo, me hacen acordar a esos médicos de la edad media que sangraban a los pacientes. Y obviamente el mayor número de veces los mataban. Digo, acá no hay nadie a quien sangrar, al revés. Acá hay que, a partir de un país que tiene una fenomenal dotación de recursos. Porque si no hubiera recursos, estaríamos listos. Pero tiene una fenomenal dotación de recursos. En el sector primario, en la industria, bueno, incluso la aparición más reciente, 2007, del fracking y vaca muerta. En fin. Tiene mano de obra desocupada. Hay 8 millones de argentinos que están en condiciones de trabajar y hoy no trabajan o trabajan menos de lo que desean o en actividades que son menores a las que podrían ser. 8 millones de argentinos. Y hay capitales, los 60 mil millones de dólares que se fueron durante los 3 primeros años del gobierno actual, están ahí, son plata argentina que se invirtió afuera. En Uruguay, en Paraguay, en Chile. ¿Vuelve esa plata? Donde sea. La experiencia del 2002 muestra que cuando hay condiciones de rentabilidad en la producción, esa plata vuelve. A veces vuelve también cuando hay rentabilidad en el sector financiero. Nada más que esa como vuelve, se va. ¿Vuelve para la bicicleta? Para la bicicleta. La otra vuelve en general para hacer inversiones físicas, tomar gente, lo que se llama Greenfield. Ahora, da la impresión que van a ver cómo se mueve el próximo presidente antes de poner un peso en la Argentina. ¿Le pasó a Macri? Sí, sí, sí. Porque en realidad, hubo muchos que dijeron vamos a poner y nos pusieron un mango en la Argentina. Bueno, pero es razonable que la gente quiera ver, justamente. ¿Y entonces con qué nos arreglamos? Porque ahí nos tenemos que arreglar con lo que tenemos, pero ¿qué tenemos? No, no, porque eso cambia y cambia rápidamente. No necesita dos años para ver lo que va a pasar. Si hay condiciones, a ver, si hay mercado, porque para que la gente invierta tiene que haber mercado. Si se generan condiciones de volver, y voy a una de las cosas que dijeron ante la campaña, volver a ponerle algo de dinero en el bolsillo a los argentinos, eso va a la demanda y la demanda siempre es el principal atractivo para la inversión. Roberto, ahí, digamos, bueno, falta un poco más de un mes para la elección, estamos ahí, ¿no? Estamos, estamos. Estamos, y después faltan unos 50 días para la asunción. ¿Coqueteamos con la IPER? No, no pareciera ser el problema en este momento. No parece serlo. De todas maneras... Digo, porque hizo cuatro, este mes seis, el próximo seis, estamos ahí, ¿no? Sí, bueno, tiene que ver con la última corrida cambiaria, seguramente, pero no diría hoy que lo veo como algo cercano, por supuesto, si se cometen errores, si el gobierno comete errores, si la oposición actúa con irresponsabilidad y demás, los riesgos están, pero no veo eso como un problema inminente. ¿Y cuál sería el principal, el problema inminente? El problema inminente es un país estancado, como les decía, ocho años de estancamiento, cuatro de un gobierno anterior, llámenlo populista, consumista, etcétera, etcétera, cuatro años de un gobierno ligado exclusivamente a las finanzas, con los dos años últimos, dentro de esos ocho, de caídas de fuertes. Bueno, hay que poner en marcha eso, hay que volver a encontrar mecanismos de poner en marcha la economía, crear trabajo, dar demanda. Es bueno, viste, porque tener los protagonistas de la historia, bueno, porque la cuentan en yo mismo. La salida en el 2001, ¿no? Porque muchos dicen, no, Rémez hizo los deberes y La Baña continuó y hizo otras cosas. Y porque Alberto Fernández, por ejemplo, dice, yo soy Kirchner, como diciendo, ¿faltaría la etapa del ajuste de Rémez antes? La verdad, no, no, no. Ese tipo de argumentaciones, cada cual escribe como quiere, después la realidad es la que se encarga de mostrar cómo son las cosas. Pero está bueno que dice, ¿quién va a hacer la... Pero ya veo, ya, ya... El ajuste ya está hecho para... Digo, está hecho todo relativo. A ver, ustedes estaban hablando de la inflación de este mes más el del mes que viene. Sí, correcto. Si yo recuerdo lo que usted dijo, son cuatro y seis. Cuatro y el pasado, seis más seis. Eso da diez puntos, ¿eh? Si usted quiere mantener el tipo de cambio real estable, ¿eso qué significa? Que el dólar debería estar seis pesos más caro. Claro, sí. ¿De la cuenta? Entonces, todo es relativo. Así como el dólar genera inflación, la inflación genera corridas. Claro. Eso es un círculo vicioso. ¿Qué se hace con el fondo? O sea, primero el acuerdo, ¿no? Un acuerdo político, si usted termina con la grieta. Después, bueno, hay que ir... A ver, con el fondo, yo creo, y lo que voy a decir, incluso lo hablé con Macri, yo tengo la impresión que el desembolso se va a producir, probablemente no antes de las elecciones, después, salvo que en el medio alguien cometa algún error muy grave. Pero... ¿Alguien a quién se refiere, Macri o Alberto Fernández? Cualquiera, cualquiera de los dos, o los dos juntos, porque se retroalimentan. En condiciones parecidas a la del día de hoy, yo creo que después de la elección, más probable que antes, ese desembolso va a estar. Ahora, ese desembolso no tiene que ser para que se sigan fugando capitales. Ese desembolso tiene que venir con una condición, que esa plata se use para recomprar deuda, bonos que Argentina emitió. Esos bonos hoy están muy baratos. Uno puede recomprar deuda, progresivamente, eso va a hacer que mejoren esos precios de los bonos, eso hace que baja el riesgo país, y a lo mejor si baja el riesgo país, el gobierno se anima a bajar un poquito, aunque debería ser más que un poquito, la tasa de interés. Entonces, si es para que se fuguen capitales, mejor que no entren. Si es para una recompra de bonos, y creo que esto se puede negociar con seriedad con el fondo, creo que está la posibilidad de que entre. Roberto, usted planteó que Macri tenía que encarar algunas de estas soluciones antes de dejar el gobierno. Está hablando usted con Macri, ¿no? Sí, sí, ha hablado con él. Bueno, hay varias cosas que han tomado, ¿no? Después podemos ver si las han tomado íntegramente y si las aplican como se debe. ¿El control de cambios? Por ejemplo, el control de cambios era inevitable, las reservas argentinas estaban yendo a una tremenda velocidad. Poner algo de plata en el bolsillo a la gente, bueno, muy arregañadiente, lento, llegando tarde y eso, pero algo están haciendo. Por ejemplo, la emergencia alimentaria, que hoy es un problema adicional al de la pobreza. Hay un problema de emergencia en la alimentación, sobre todo de los chicos. Bueno, tuvieron que aceptar que la ley se tratara, que se votara, limaron algunas cosas que eran precisas como para poder controlar que efectivamente se hiciera. De vuelta, a desgano, la negociación del plazo de las letras y demás con el fondo. Todas cosas que desde, yo le diría, abril y mayo de este año, vinimos marcando como cosas que creíamos que podían ayudar a mejorar la situación. Lamentablemente tarde, pero bueno, siempre es mejor que se hagan a que no se hagan. Te veo que Alberto Fernández mañana va a Córdoba a reunirse con la CGT, se reúne con la CGT, con la UIA. ¿Es fácil armar un acuerdo social? Porque usted lo dijo, que se había hecho en la época de la crisis, en el 2001. ¿Es factible? Usted los puede juntar a los industriales y a la CGT, pero después de ahí... Y que se cumpla, ¿no? Ahí está eso. Le voy a dar dos ejemplos internacionales para que vean los ríos que se corren cuando uno se pone a hablar de unión nacional y de un acuerdo. Un exitoso, la Moncloa, el clásico acuerdo de Suárez con Santiago Carrillo, el jefe del comunismo español. El año siguiente, 1978, si recuerdo bien, Italia intenta hacer lo mismo. Eso le cuesta la vida al primer ministro, Aldo Moro, al cual lo secuestran y lo matan, por intentar quebrar el statu quo. Y le cuesta a Berlinguer, el presidente del comunismo italiano, que era mucho más flexible que el español, que prácticamente desaparece de la vía política. De manera tal que no a todo el mundo le gusta que haya acuerdos de unión nacional. Y que ciertos límites se les impongan a los poderes que hasta ese momento han gobernado. En consecuencia, fácil no es, pero hay que animarse a hacerlo. Con Macri habla, ¿y con Fernández habla también? No, con Alberto lo llamé la noche de las elecciones, que había ganado, y como corresponde en cualquier democracia normal del mundo, uno levanta el teléfono y le dice al que ganó, lo felicito. No, le digo porque desde el advertismo después dejaron trascender de que, no sé, ahora la pregunta es esta, de que lo habían sondeado para un eventual Ministerio de Economía. Soy candidato a presidente, punto. Pero después... Me gustaría estar... Miren, les voy a regalar algo que me regalaron en la puerta hace un ratito, porque eso sirve para la respuesta. Ahí tiene. A ver qué es esto. La baña al balotaje. Si pensara en cualquier puesto de otra naturaleza, no, absolutamente no. Mi compromiso con Consenso Federal es eso, y ayudar a que Consenso Federal crezca en el futuro, justamente porque evita estar en alguno de esos dos extremos, el extremo, llámenlo como quieran, cristinista, populista, o el esquema ultraconservador financiero. Para usted, Cristina, digamos, no, porque también si se no se retiró, va a estar guardada. No lo sé. No lo sé. No nos vamos a enterar pronto, porque creo que las cosas están más o menos claras. Y si hay desbande, digamos, en cambio, les toca perder, ¿usted espera pasar la ambulancia, digamos, como se dice en política? No, pasar la ambulancia, no, convencer, convencer de que somos una alternativa al cristinismo, hoy más potable que un gobierno muy desgastado, por cuatro años, en los cuales, de vuelta, no hagamos discursos, los resultados. ¿Facasó el gobierno de Macri? Son lo que son, sí. ¿Facasó? Creo que sí, claramente. Roberto Lavaña, gracias. Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno, Marcelo, nos vamos a la misa de aquellos que llegaron, saludamos a los que llegamos más tarde, a Gisela Marciota. Hola. A Rodríguez Serrano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Aquellos que llegaron a la política, de afuera de la política. Pasa, pasa vos, dale. ¿Me voy para aquel lado? Sí. Igual, bueno, antes queríamos hablar con Chisela, con Gisela. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Fuiste, fuiste, tenemos un multiple choice, ¿lo aceptás? No juego más que el ping-pong. ¿Qué pasó? Que primero, entre el sí, que había veces una con Adep, sobre el periodismo, y después el no. El sí a la con Adep. Yo escuché, la verdad, y la vengo explicando desde muy temprano hoy a la mañana, lo que me pasó, que estoy muy enojada conmigo. No me gusta distraerme, me distraje en el ping-pong por la inercia de la velocidad también del ping-pong. Escuché con Adep, para mí, la con Adep, obviamente, inmediatamente dije que sí, porque me remite a los derechos humanos, que es algo que desde el periodismo siempre trabajé, difundí, defendí, y me fui tranquila. O sea, nunca terminé de registrar la pregunta, producto de, y reconozco esto, de mi distracción, insisto, no me gusta nada distraerme, me distraje y no terminé de escuchar. Ahora, soy periodista, hace más de 20 años que trabajo de periodista, trabajé incluso en Canal 13 hasta hace poco, en América, en Infobae, en Página 12, desde los 17 años que trabajo de periodista, que soy periodista. Es imposible que piense y que crea que haya que generar algún tipo de organismo que censure, que controle y que limite nuestro trabajo. Es imposible porque soy periodista, porque siempre ejercí con absoluta libertad en todos los medios de comunicación en los que trabajé, en radio, en televisión, en gráfica. Y porque creo que la libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho a réplica, que pude ejercer también hoy durante todo el día en casi todos los medios, por suerte, me parece que es lo que es central en la consolidación de la democracia, es una herramienta central en la comunicación. No consigo el periodismo de otra manera. Ahora, Gisela, vos sabés que dentro de tu espacio, no hace falta que sean candidatos, hay muchos que sí. De hecho, la CONADEP del periodismo lo creó Dadi Breva, creo. Lo impulsó él. Lo generó como idea, como concepto. Yo hablo desde mi lugar, a ver, hablo como periodista en lo que yo creo y en lo que defendí, en lo que defiendo y defenderé. O sea, no estás de acuerdo con eso. No, no estoy para nada de acuerdo. No solo que no estoy para nada de acuerdo hoy, no estaba, no estoy, no estaré de acuerdo con eso. No, porque entiendo la libertad de expresión y de prensa como una herramienta central en la consolidación de la democracia. Nosotros ya tenemos una experiencia muy fea respecto a lo que tiene que ver con la censura y de lo que hemos vivido en las etapas donde no se ha podido comunicar. No podemos retroceder en ese nivel. Digo, trabajé toda la vida defendiendo eso y lo voy a seguir haciendo desde los distintos lugares que me toque ocupar. Como periodista, que voy a seguir siendo siempre, porque es algo que, bueno, ustedes lo pensaban, es algo que no se puede dejar de ser en ningún momento. Y cuando empecemos a gobernar la ciudad de Buenos Aires, que es de lo que me quiero ocupar, de solucionarle los problemas a los vecinos y a las vecinas de la ciudad de Buenos Aires, de ponerle sensibilidad al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que gobierna, igual que Mauricio Macri, gobierna la nación. Cuando me toque ocuparme de los vecinos y de las vecinas, también voy a seguir siendo en el corazón periodista, que es lo que soy desde hace más de 20 años. Tenemos en la mesa, bueno, una periodista, dos actores y un arquero, ¿no? Un futbolista. Sí, yo no veo... Un amistad más uno. Vamos a rar. Wolf, largan el si se puede el sábado, 30 lugares. ¿Están convencidos de que se puede? Sí, claro. Se debe. ¿Por qué? Ah. Porque, primero, que desde mi lugar de legislador tengo la obligación de representar el voto, creo en la República, 257 escaños. Siempre respaldé la representatividad, incluso de aquellos que representan un monobloque. Algunos acuerdan con el totalitarismo y por eso los totalitarismos lo primero que hacen es anular los parlamentos. Segundo, porque soy un hombre de valores y creo en los valores de luchar por lo que uno cree. Así que hay antecedentes de haber revertido elecciones como la que nosotros estamos intentando revertir. Y me parece que está bien, que le hace bien a la democracia. Me parece que... ¿Y si gana el frente de todos, qué pasa en la Argentina? ¿Cuál es la visión tuya? O de ustedes, ¿no? Y yo entiendo que si gana el frente de todos, coincido en alguna de las cosas que decía Roberto Lavagna, que tienen antagonismo dentro de su propio espacio. Lo decía recién Cicera Marciota, con quien yo coincido, le creo su error o su distracción, pero el problema no es Cicera Marciota, el problema es el espacio que tiene contradicciones. Tiene gente que abraza valores democráticos y gente que propone al Ministerio la Venganza. Tiene gente, como decía Lavagna, que adhiere con el clientelismo, con el asistencialismo y tiene gente que promueve el desarrollo desde otro lado. Así que la experiencia dice que cuando el peronismo se pelea en el poder, no le ha ido bien a la Argentina. Así que entiendo que sería un problema y trabajo para hacer nosotros la alternativa que continúa. Roli, y si gana Fernández, ¿qué ves vos en la Argentina? ¿Qué se viene? Yo creo que un paso adelante, fundamentalmente eso. Creo que está muy frenada la Argentina, que está muy deteriorada, destruida. Y hay como una necesidad imperiosa de mejorar todo lo que se destruyó. Y supongo que hay cosas que si fueron bien hechas, sí habrá que continuarlas, pero lo que se destruyó hay que mejorarlo. La idea de Fernández es esa. Y creo que tienen el equipo para hacerlo, la gente para hacerlo. A mí me cuesta, cuando hablan del frente de todo y lo endemonizan, como que van a venir los diablos y van a destruir de nuevo el país. Yo creo que siempre el peronismo ha demostrado que ha producido cambios importantes en esta nación. Pero cambios importantes de Perón no han sido siempre los mismos. Siempre, obviamente, que hubo... Porque es un partido popular y abarca un montón de cosas y de gente. Puede haber gente que se equivoca y que hace mal las cosas en todos los sentidos. Pero también hay mucha gente que construye dentro del peronismo, que es un sistema, como lo dicen, popular y populachero. Yo diría que es un sistema más sensible, con todos sus errores. Pero piensa en la gente. El peronismo siempre pensó en la gente. El gobierno de Kirchner hicieron cosas maravillosas. Es sí que no pudieron solucionar algunos problemas. Pero dejó un país endeudado. Y eso nadie dice nada de eso. Dice endeudado, perdón. Me puedo equivocar, voy a decir cosas. No te distraigas. No me distraigas, no me distraigas. Deciría un país desendeudado. Y hoy estamos más endeudados que en la época de la dictadura. Eso para mí es una cosa tremenda de una sociedad que creo que necesita, sobre todo, necesita cambios y mejoras, pero para mejorar, no para empeorar. Segundo, vos como das la lucha de tigre. La lucha de tigre, sí. Escuchándolo a Rolly, respeto mucho su opinión. Yo creo que el problema es que presidente que venga después no es que va a poder hacer una maravilla, ni mucho menos. O sea, estamos en una situación que venimos arrastrando ya hace varios años. Y creo que la persona que venga, sea Mauricio, sea Alberto, sea Roberto Labania, va a tener que seguir un camino muy parecido al que hizo Mauricio. No hay otra salida, no hay salidas mágicas de esto. Venimos arrastrando desde hace tiempo un problema en la Argentina, que en la Argentina nos entran 10 y nos salen 20. Entonces, si nosotros nos entran 10 y nos salen 20, nosotros de alguna manera tenemos que ir achicando ese Estado. Para achicar ese Estado nosotros necesitamos que entren inversiones. Para que entren las inversiones nosotros tenemos que generar trabajo. Pero, ¿cuál es primero? ¿El huevo o la gallina? Y en eso creo que ha quedado frenado el gobierno, donde no ha podido avanzar y realmente no se ha podido resolver en menos de cuatro años. Pero hay que seguir para adelante con eso. No hay vuelta atrás. Si mañana viene un presidente y dice, bueno, démosle a la maquinita de vuelta, que lo que necesita el pueblo es consumo. Tenemos en una semana hiperinflación. O sea, ese es un riesgo. ¿Y vos, Gisela, cómo ves? Yo lo que creo, y coincido acá con lo que decía Roli, que lo que viene con el frente de todos es la sensibilidad a los problemas reales de la gente. Que se expresó en las PASO, el 11 de agosto, que el contundente triunfo de Alberto Fernández, cuando decían, bueno, la gente votó en contra. No, la gente votó a favor de sí misma, en defensa propia, en defensa y con deseos de recuperar lo que se perdió en estos años. Estamos hablando de que está gobernando un presidente que ganó las elecciones prometiendo pobreza cero y que se está terminando una gestión, un gobierno con casi el 40% de pobres, con dos dígitos de desocupación. ¿Qué es lo que dice Alberto Fernández? Lo que hay que hacer, la emergencia, la urgencia, es reactivar la economía y generar trabajo. Y eso es lo que viene con el frente de todos. Y viene la sensibilidad también a la ciudad de Buenos Aires, que es por donde quiero trabajar, que es lo que le hace falta a la ciudad de Buenos Aires, es darle las herramientas y la contención necesaria a las consecuencias sociales que tiene la política económica nacional y que tiene consecuencias sociales en la ciudad más rica de la Argentina, donde tenemos más de 7.000 personas viviendo en la calle, donde los chicos no tienen vacantes, donde no hay jardines maternales, donde no hay insumos en los hospitales públicos. Cuando vas a pedir un turno a un hospital, te dan turnos para dentro de tres o cuatro meses. Ese es el escenario real. No sé qué... A ver, sí. No, esa habilidad que tienen... Una crítica que le hago al sector que representa a Roli y Marciota, es esa habilidad de que lo que es bueno para unos es malo para otros. Ella decía recién, la gente votó mayoritariamente a Alberto Fernández. Es cierto, a nivel nacional, pero en la ciudad votó mayoritariamente a Horacio Rodríguez Larreta. Entonces yo te podría decir que porque Horacio Rodríguez Larreta recibió más votos, incluso la diferencia es tan grande o más que en la nación, el mismo argumento que vos utilizás para la nación lo utilizaría yo para la ciudad. Y no creo en eso. Yo creo que eso de representar y hacerse exégeta de la gente como si fuera una sola cosa es lo que nos ha hecho tanto daño y lo que ha fomentado la grieta. Creo que hay representatividad para todos. Creo que sí, que Alberto Fernández ha demostrado en las PASO que representó mayoritariamente una cantidad de gente, pero nosotros también tenemos un caudal enorme de gente. Y me parece que hay que respetar lo que hace cada uno de ellos. Me parece que hasta que nosotros no entendamos que este no es un tema binario de 0-1. El que gana se lleva todo, el que gana tiene razón, al que gana se le fomenta lo que hace bien y al que pierde se le fomenta todo lo que se hace mal. No vamos a poder dar vuelta a la página como siempre pone Rolly, porque el kirchnerismo también hizo cosas bien e hizo cosas mal. Y nosotros también hemos hecho cosas bien y hemos hecho cosas mal. Entonces, digo, terminar con esta representación de la gente como si la gente fuera una sola cosa, ¿no? Lo que le quiero comentar es que sí, en la Ciudad de Buenos Aires, en términos nominales, sí, se impuso Horacio Rodríguez Larreta en las PASO, pero también, en términos generales, más de la mitad de la Ciudad de Buenos Aires no votó Horacio Rodríguez Larreta. ¿Y eso qué tiene que ver? Nosotros hoy, lo que decimos es, nosotros estamos trabajando en la Ciudad de Buenos Aires para escuchar a los vecinos, para llevarles una solución a los problemas reales de los vecinos y explicando y teniendo en cuenta que hay una cosa que es muy importante que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, que es como que se disocia la figura de Horacio Rodríguez Larreta de Macri como si fueran cosas diferentes. Y son exactamente lo mismo. Horacio Rodríguez Larreta es Mauricio Macri desde hace más de 12 años. Vos viniste a hacer tu campaña de la Ciudad de Buenos Aires. Termino esto y yo te escuché y te dejé hablar. Horacio Rodríguez Larreta hace 12 años, es uno de los creadores del PRO, gobiernan la Ciudad desde hace 12 años. Nunca se ocuparon ni de la educación, ni de la salud, ni de la seguridad en serio. No entiendo por qué deberían ocuparse ahora, les importaría ahora, si no le importa a Mauricio Macri y tampoco le importa a Rodríguez Larreta, que son los mismos. Después lo escuchamos. Segundo, que también quiere... Sí, no, que recién más allá de la ciudad estabas hablando de la provincia de Buenos Aires, de los hospitales, de las escuelas, como... No, la provincia no, yo no, o sea, sé la situación de la provincia, que es enormemente grave. Ah, te puse a hablar de la provincia. No, 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 de los hospitales de la ciudad que los conozco. Sí. Ok, en la provincia de Buenos Aires realmente, María Eugenia Vidal fue clara y dijo, hemos recibido una provincia quebrada, no tenemos para pagar los sueldos, no tenemos para pagar los aguinaldos. Así arrancó María Eugenia siendo muy clara. Entonces hoy tenemos que los que ganaron las PASO fueron los que dejaron la provincia quebrada. Es así de loco. O sea, nosotros, o sea, hoy estamos votando a los que ganaron las PASO, son los que dejaron la provincia quebrada. Esos son los que se están proponiendo para volver a gobernar la provincia. ¿Cuánto es la provincia? Yo pensé... Yo más allá de que Cicela está en campaña y tiene derecho a hablar de la ciudad de Buenos Aires, no era mi idea meterme en campaña, porque seguramente vos sabes más de la ciudad de Buenos Aires que yo, soy diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Pero sí te digo que tenemos una ciudad... Sería bueno también que destaque algunos de los valores de la ciudad de Buenos Aires. Cuando nosotros asumimos en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires no tenía el transporte que tiene hoy, no tenía el espacio público que tiene hoy, no tenía la seguridad que tiene hoy, se inundaba en el Arroyo Vega, el Arroyo Maldonado. Digo, hasta que nosotros no entendamos que la ciudad es de todos y que vos podés y debés, y yo también, y los políticos, sobre todo los que venimos de afuera y tenemos por ahí esa posibilidad de no ser siempre políticamente correctos. Marcar lo bueno y lo malo, vamos a pensar que el problema es del otro y hacerle una acotación a Rolly. Yo creo que nosotros también somos sensibles, tenemos por ahí otra medida de la sensibilidad. Para nosotros, decir sinceramente que no nos ha ido bien con la inflación es sensibilidad. Mentir es ser insensible. Para nosotros decir que nos ha ido mal con bajar la pobreza también es sensibilidad. Para nosotros, esconder la pobreza no era sensibilidad. No te conozco, pero te he escuchado y te considero un hombre sensible, pero también hay mucha gente que utiliza la pobreza, utiliza el clientelismo para hacer campaña. Hay mucha gente que miente, hay mucha gente que hace un uso indiscriminado de la pobreza y me parece que entre todos tenemos que hacernos cargo. Pero nosotros no nos ha ido bien bajando la pobreza, pero tampoco le ha ido bien al peronismo en los últimos 30 años de democracia, porque nosotros después de la década de ganada, de commodities a valores internacionales, recibimos una Argentina con alrededor de 30% de pobres y la necesidad de intervenir en el INDEC con un arma arriba de la mesa para que no sea de cuanta pobreza habría. Quizás el tema de la sensibilidad sea discutido. Quizás yo, que es mi ejercicio, la sensibilidad por nuestro trabajo, porque es la base de nuestro trabajo. Y lo podemos discutir, pero sí puedo aclarar que en la dirección en que fuimos gobernados no estaba contemplada la gente. Y eso se nota muchísimo. Yo te digo, por ejemplo, en Salta, yo voy a ser candidato, el 6 es el Las Pazos, y no está mal hacer campaña, porque estamos hablando de política, de alguna manera. Salta es una de las provincias más ricas del país. Tenemos, por ejemplo, un tema de minería que es fuertísimo. Tenemos litio. Litio, que creo que es el mineral del presente y del futuro. ¿Cuál es el propósito? Gobierno actual, ¿qué agarra? Lo quiere sacar al litio, meterlo en un camión, y viajar a Europa, o donde sea para que hagan pila. La idea de este... Yo estoy apoyando a Miguel Iza, que fue tres veces elegido intendente, una única vez en Salta, nunca fue elegido alguien tres veces como intendente. Tiene idea. No, vamos a agarrar el litio, vamos a hacer escuelas. Él creó una escuela grandísima que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el trabajo. ¿Y cómo se contradice vender el litio afuera con hacer escuelas? ¿En qué? No es lo mismo meterlo en un camión, sacarlo afuera. Te dan plata y hace escuelas. O que las pilas se fabriquen en Salta, donde vos creas fuentes de trabajo genuinas. Lógico, pero igual hay que venderlas afuera. Las pymes. No podemos consumir todas las pilas. Las pymes que crecen a... ¿Cómo? No podemos consumir todas las pilas. Es lo que dijo el otro día, equivocadamente Alberto Fernández, cuando dijo, van a venir las energéticas y vamos a vender la energía afuera. Si entran dólares, nosotros disponemos para hacer lo que quiten. Ese es el criterio quizás que usó Macri y se destruyeron las pymes. Lo más importante que tenían... Pero Roli, te lo digo con todo respeto, con todo cariño. Si nosotros sacamos el litio para venderle pila a los argentinos, nos va a sobrar un montón de litio. Se nos conviene venderlos afuera, administrar bien el dinero y hacer escuelas. Es otro criterio. Porque la mitad de esa plata seguramente se queda afuera en cuentas de otros. Sí, pero ya ha pasado eso. Ha pasado. Yo quisiera que esa plata se construya acá en litio y agarremos a los salteños que dejen de ser empleados municipales y vayan y se hagan técnicos, ingenieros, y trabajen con eso. ¿Por qué no se hizo antes eso, Roli? ¿Por qué no se hizo antes? ¿Vos sabés que aumentó el empleo público? Bueno, pero porque se está haciendo, se está planeando, pero vos estás negando lo que nosotros queremos hacer. No, 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 yo te doy al revés, te apoyo, te digo que te va a sobrar plata. Si no se hizo... Te va a sobrar litio. Te va a sobrar litio. Pero si no se hizo... Tenemos trabajo, pero te va a sobrar litio. Si no se hizo, está mal. Para eso hay que viajar por el mundo. Está bueno que se haga a partir de ahora. Para eso hay que viajar por el mundo y abrirnos los mercados, como el mercado común europeo, porque si vamos a negociar solamente con Venezuela y con Bolivia, no va a sobrar litio. Si vamos a estar esperando que los mercados de afuera nos vengan a ayudar, no va a pasar lo mismo que nos pasó en estos cuatro años. A ver, y te quiero decir otra cosa. Yo coincido con vos, pero me pregunto por qué el promedio del aumento del empleo público en los últimos 10 años, 2005, 2015, fue el 70%. El otro día escuchábamos al ministro de Economía de Chaco que decía por radio ayer que aumentaron en 10 años de 43.000 a 79.000 empleados públicos la planta de Chaco. Y esto pasa en la mayoría de las provincias. Pero ¿por qué no hay pymes? Porque eso no es sensibilidad. Eso es clientelismo. No, no, una cosa es pensar en la gente y otra cosa es pensar en el negocio. Ahí es donde yo creo que tenemos la diferencia. Porque yo veo... Eso para el país, Roli. El tema es que se administra mal. El país no es un negocio. El país es un país donde hay gente que se muere de hambre, negra. Ah, está bien. Yo no dije que el país... La está pasando mal. No, perdón, pero yo lo que pasa es que quería retomar otro tema que había planteado el diputado recién de rescatar las cosas buenas que si no uno parece que todo el tiempo... Es que el único por arquero vuela para todos lados. Pero, no, y sí quiero... No, y estoy de acuerdo con lo que planteaba porque además yo reivindico un montón de cosas que están bien. El Paseo del Bajo, el Metrobús, y hay un montón de cosas que están bien y que por supuesto son intocables en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ese es un punto de partida. Nosotros, por ejemplo, planteamos y presentamos la semana pasada. La ciudad tiene que ser la ciudad del conocimiento, que es lo que Alberto Fernández promueve y que queremos llevar adelante con Matías Lámez en la Ciudad de Buenos Aires. Apostar a la ciencia y de la tecnología y que la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se convierta en la Boston de Latinoamérica, en la Boston de la región. Me parece que es un punto de partida que por supuesto reconocemos que se han hecho cosas importantes, pero también tenemos que empezar a pensar en la Ciudad de Buenos Aires como un polo de ciencia, como una ciudad inteligente y crecer en ese sentido. Y para eso necesitas apostar a la educación, que es un problema estructural sobre el que hay que trabajar en la Ciudad de Buenos Aires. Y empezar a contener las consecuencias de la política del macrismo a nivel nacional, como decía, que es complicidad también de Horacio Rodríguez la reta al llevarlas adelante, porque vos sabés que es parte de la mesa chica, la reta del macrismo. Debe ser un poco difícil criticarlo Horacio, porque creo que ha hecho de los cambios más grandes y más profundos de una ciudad. Es impresionante lo que ha hecho con la ciudad. Mira, pero está bien que tenés derecho a definirlo y seguramente cosas así. Tampoco nosotros vinimos a defender hacer campaña por Horacio. Yo no estoy criticando a nadie, yo digo, es un punto de partida. Horacio venía desde antes, venía a hacer un trabajo con Mauricio en conjunto, tuvo un trabajo más largo. Es innegable lo que mejoró en ese sentido la ciudad con los metrovías y con los montes. Como nunca en los últimos 100 años. O los lugares donde los trenes pasan por arriba y la gente puede pasar. Esto es innegable. Lo que estamos hablando y creo que eso es lo que dice la señora es que toda esa plata para eso está demasiado. Es como que ¿por qué no un poquito para los hospitales? No, es que hay un orden de prioridades. Creo que segundo, escuchándolo a él y a Gisela, los dos mencionan la falta de sensibilidad. Creo que apuntaron en sus discursos hacia eso. La falta de sensibilidad de cambiemos en general. Yo no, no, perdón. A ver, ¿por qué falta de sensibilidad? ¿Por qué? Porque ustedes ven que no se... O sea, justamente el problema principal que tuvo Mauricio para sacar la economía adelante es mantener justamente el Estado que sigue manteniendo. A Mauricio le decían usted tiene que achecar el Estado porque lo que dije hoy usted está ganando 10 y gastando 20. Usted tiene que achecar ese Estado. Mauricio se lo hacía de un día para el otro tenía que dejar dos millones de personas en la calle. Que dijo yo eso no lo voy a hacer. Primero tengo que generar inversiones y tengo que generar trabajo. Eso es una persona sensible. Otra persona dice se termina muchachos afuera. Pero digo, cada uno sacará sus conclusiones. Yo pregunto qué es tener sensibilidad. Tener sensibilidad es un audio de la expresidenta diciéndole paso el problema previsional y que le explote la bomba al que viene. Metiendo 3.600.000 nuevos jubilados dentro del sistema previsional sin aportes que había que meterlos. ¿Sabés lo que es sensibilidad? Sentar a todos los argentinos y decir tenemos 3.600.000 hermanos nuestros compatriotas que han quedado sin cobertura. Los tenemos que meter adentro pero los vamos a tener que bancar entre todos. Porque tienen que estar adentro porque no se puede dejar a la gente de la calle. Pero no es un problema del gobierno que viene. ¿Qué es no tener sensibilidad? El empleo público. El empleo público no crece en la Argentina hace 10 años. Un millón 100.000 empleados públicos nuevos durante la década ganada sin que crezca el empleo privado. Y alterando el INDEC y ustedes lo saben. Entonces para mí para mí es una opinión personal y me hago cargo tener sensibilidad es decir la verdad. Es pararse acá y que Roli me diga subió la pobreza y decir me duele. Es un fracaso que ha tenido nuestro gobierno. Lo dijo el presidente. Tener sensibilidad es decir la verdad. ¿Qué es tener sensibilidad? Decir por ejemplo en un libro escribir la expresidenta que dice no le pasé el mando porque no quería claudicar y después decir no le pasó el mando porque ustedes van a hablar Payarol se hizo una macumba. ¿Sabes qué fácil decir como dijo esta señorita que ha tenido la grandeza? Es decir me equivoqué como lo dijo el presidente. Nosotros pensamos que iba a ser más rápido. Y no nos fue bien. Hicimos infraestructura, puertos, aeropuertos que ahora un juez deja un montón de gente en la calle a las provincias sin turismo. Sensibilidad para mí lo primero es mirarnos a la cara a decir la verdad y entender que el problema es de todos. No es de una parte porque es de todos los argentinos. Seguro. Hay una defensa que haces al tema de la mentira y la verdad con un presidente que creo que es lo que más nos mintió en la historia de la República Argentina. No, yo creo que no nos mintió. Ha reconocido. No, no. ¿Qué ha dicho? Mucho, mucho. Ahora digo, digo, no me voy a detener eso en eso porque eso me parece una discusión semántica y tonta. Me parece que sensibilidad está en pensar en el futuro de nuestro país. Sensibilidad es decir qué es la base fundamental de una sociedad. La educación, la salud. El trabajo y no el clientelismo. Sí, sí, sí. El trabajo y no el clientelismo. Ahora, sin educación y sin salud no hay trabajo. Vos sabés que desde el 2005 al 2015 déjame terminar la idea y te escucho, hermano. Sí, sí. La idea es eso, pensar en eso. Eso es sensibilidad social porque tenemos millones de personas de familias que están debajo de la lona. ¿Y se crearon ahora, Rolly? Yo te pregunto. No, 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 no. Ah. Insensibilidades y malos manejos de, bueno, digamos, el gobierno anterior si vamos a esas cosas tenía 100.000 planes. ¿Cuántos tenían? 100.000 planes. Rolly, vos sos nuevo. El presidente dijo no vamos a dar planes y yo 350.000 planes. Vos sos nuevo en la política. Vos sos nuevo en la política. Pero los que vienen como no, ¿eh? desde que... Pero los que vienen como no, ¿eh? También son responsables de lo que quedó acá. La pobreza no empezó la pobreza no empezó acá en el 2015. Pero por supuesto. Pero pasa que antes estamos viendo ahora es que no volvamos a los de antes. Veamos lo de ahora. Sí, muchas cosas nos hicieron antes que se tendrían que haber hecho. O sea, que lo de ahora es tan grave. Los resultados son tan graves que la verdad vos decís que sensibilidad es gobernar para la gente. sensibilidad es resolver... ¿Qué mensaje nosotros no agarramos a la gente? Más grave. ¿Qué mensaje es que se te acompañó el 35% de la gente no cree que... O sea, ¿no puedes entender que la Argentina en algún momento va a tener que encontrar un camino intermedio? Porque si no nos vamos a vivir pasando la pilota entre unos y dos. Lo que ves ahora te parece... La emergencia alimentaria está en el 2002 Gisela y vos lo sabés perfectamente. Dando vueltas. Desde el año 2002 que existe la emergencia alimentaria. Tuvieron emergencia alimentaria con commodities a 380 dólares el quintal. No me voy a decir. Tuvieron emergencia alimentaria con 8% de déficit fiscal. Tuvieron emergencia alimentaria pisando dos años las tarifas. La emergencia alimentaria viene de antes. ¿Sabés lo que es no tener sensibilidad? El mismo día que votamos la emergencia alimentaria el gobernador de Tucumán Mansur que hoy en una conferencia de prensa utilizó el avión sanitario para llevar políticos al lanzamiento de Alberto Fernández en Tucumán e hizo un asado que salió 20 millones de pesos. Eso es no tener sensibilidad. Nosotros nos sentamos y nos hicimos cargo de la emergencia alimentaria de continuarla que existe en el año 2002. Yo decilo y por suerte hay libertad y me vas a tener defendiendo la libertad que vos cometiste un error y dijiste una respuesta pero hay gente que piensa eso pero acá hay muchísima gente que se llena la boca hablando de sensibilidad y no la ha tenido. Bueno, ahora puedo decir yo lo que para mí es la sensibilidad es gobernar para la gente es generar trabajo que el trabajo es lo que dignifica es lo que le da dignidad a las personas tenemos una desocupación de dos dígitos tenemos un 40% casi con lo que va a terminar la gestión de pobreza gobernar con sensibilidad es justamente generar trabajo para que haya menos pobreza eso es tener sensibilidad es tener las vacantes para que los chicos puedan ir a la escuela es tener insumos en los hospitales públicos es generar también la ciudad al conocimiento porque eso es pensar y apostar al futuro tener sensibilidad es gobernar para las mayorías y no para el mercado financiero y no para unos pocos y no para unos amigos que es lo que hace Mauricio Macri y lo que la reta avala con su comportamiento me parece loco comparar con que ahora estamos en un momento complicado comparándolo con antes yo creo que tenemos que valorar tremendamente el trabajo que viene haciendo María Eugenia Vidal que viene realmente construyendo lo que se había destruido lo que se había dejado durante muchos muchísimos años podemos hablar de 70 años hoy han bajado los perdón que estoy afónico estoy con gripe han bajado los homicidios han bajado los robos han bajado los secuestros ha bajado la mortalidad infantil con 15.000 policías menos tenemos el triple de narcotraficantes en la cárcel o sea tenemos que valorar todo esto y seguramente hoy los narcotraficantes están de fiesta por los resultados de las PASO bien gracias a todos querés 15 segundos danos a todos 15 segundos es duro ping pong ping pong no no juego más no juego más por supuesto que no por supuesto que no y quiero que defendamos la libertad de prensa la libertad de expresión y lo voy a seguir haciendo como lo hice hasta ahora desde cada uno de los lugares que me toque ocupar como periodista y como futura vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires también bueno gracias quizás alguna vez sería bueno poder encontrarnos y que la ciudad esté preciosa y que los hospitales tengan lo que necesitan y las escuelas también porque es muy lindo andar por la ciudad hermosa como está bien gracias bueno gracias gracias a todos vamos a ir a a la macumba después de hacemos una breve pausa se viene la macumba y después el hombre que nos califica mal internacionalmente ahí ya está sentado tiene mirada seria dura sabe de economía y los que están de economía te dicen ustedes los argentinos y mira y vamos a hablar de gente que se quedó muda sí o afónica sí pero no estaba gripada era gente que hablaba mucho antes ahora no habla más y vamos a hablar también de Randazzo sí nos apareció Randazzo nosotros dijimos el miércoles pasado apareció Randazzo puede ser ministro no 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 hoy una reunión de tres horas sí bueno en un ratito bueno después contamos porque él tiene una tiene una pelea con Cristina el problema para bueno y vamos a ahora vamos a hablar con Payarol en el instante de la macumba de quizás el problema que tenemos es ese está mufado el bastón presidencia yo digo habló y armó un lío bárbaro ahora en el instante pero antes Sergio hay una noticia importante sobre el caso de Débora ¿no? sí claro porque vos sabés muy bien Marcelo que se ha condenado un médico endoscopista pero ahora se abrió una investigación y en las últimas horas justamente una fiscal pide medidas de prueba para investigar a los directivos de la clínica La Trinidad Martingano y Cavallo son los dos directores lo cierto es que hay sospechas de que se cambió el endoscopio que fue utilizado en febrero del año pasado la fiscal digamos aceleró las cosas porque esperaba que iba a ser un poco más lento pero hay pruebas muy contundentes ¿no? sí claro tenés mirá no solamente lo que declararon algunos testigos empleados de la Trinidad en el juicio oral y público hace muy poquito se hizo sino también hay una declaración muy importante muy particular de un empleado que da cuenta de un informe que se le tomaban los signos vitales a Débora antes de que tenga lugar el fatal desenlace y en un informe de 60 páginas cuando la justicia se lo pide a las autoridades de la clínica de la Trinidad aparecen 37 las otras nunca aparecieron con lo cual ya esta supuesta trama de encubrimiento y de que quisieron tapar lo que realmente sucedió bueno llama la atención por eso la fiscal los imputa a estos dos directores por ahora Julio Fraumeni que es el dueño digamos de la clínica no está citado pero podría ser citado más adelante si claro esto puede derivar en cualquier tipo de consecuencia es una investigación inicial también incluso se va a investigar a una médica que es la que estuvo en el quirófano donde se llevaba adelante la endoscopía que por falso testimonio cuando le hicieron un montón de preguntas cada vez que le preguntaban algo decían no me acuerdo no sé no sé muy contradictoria en su declaración por eso también se va a investigar por falso testimonio bien gracias Sergio vamos a hablar de lo que se quedaron afónicos yo me estoy quedando afónico con el micrófono así que políticamente afónico en un ratito pero ahora vamos a hablar de las macumbas vos podés creer y si por qué no es creer o reventar hay que ver qué es lo que decían los testimonios son contundentes sorprendió a muchos Cristina Fernández de Kirchner el otro día en la matanza habló una vez más del traspaso de mando que nunca ocurrió tanto se había hablado de qué pensaba hacer con el bastón presidencial que si le iba a pasar la banda yo había hecho que no pensaba dársela que lo iba a apoyar lo dejó por escrito en el libro sin embargo en la matanza de otra versión dijo que venía del orfebre que había hecho el bastón de mando vamos a hablar con él pero escuchá lo que decía Cristina que ahora cuenta Juan Carlos Payalors que es cierta yo la sabía esa es una primicia yo la sabía del año pasado un muy amigo mío querido amigo mío cumplía 25 años de casado con su esposo o sea bodas de plata que hizo como buen marido fue a verlo Juan Carlos Payalors para que le haga una de esas flores vieron de plata muy lindas para regalarle a su esposa y cuando fue le cuenta esto dice vos sabés fulanito que me vinieron a ver de la presidencia porque no quieren recibir el bastón porque dicen que Cristina yo se lo presté a Cristina para hacer una macumba cuando decían que no que yo no había querido entregar fíjate que yo no había querido entregarle el bastón ahora dicen que le había hecho la macumba vos te imaginás si trascendiera si yo hubiera hecho no yo no recibo esto porque le hice una macumba no sé quién salgo en la tapa de ya sabemos dónde con un con un caldero revolviéndolo y un y un sombrero de de punta sí la bruja bueno pero será verdad todo esto no es el bastón de mando que finalmente tuvo que se lo va a querer hubo un lío con eso y bueno por ahí no lo quería hubo muchos bastones dando vueltas por primera vez eligió de un artista mercedino que no fue un bastón está Juan Carlos Pacharol vamos a conversar con él Juan Carlos buenas noches ¿cómo estás? buenas noches ¿qué tal Boneli? ¿cómo te va? bien bien bueno y entonces ¿cómo fue este episodio de la macumba? fue una cosa muy sencilla todo lo que pasó está conectado fue comunicado en su momento y de esto estamos hablando hace casi cuatro años lo único que falta es que ahora me echen la culpa de todos los líos de lo que pasó de lo que pasó en el país la gente que es poco seria claro que la culpa es mía que laburo 18 horas por día que estoy trabajando en este momento y este me distraje para atenderlos a ustedes en cosas mucho más importantes esto me parece una boludez bueno pero lo dijo Cristina Kierner no fuimos nosotros quien planteó este tema en público en la presentación de su libro claro pues la señora se se equivoca cuando habla de hace un año y medio o dos años atrás porque yo esto lo dije el 8 de diciembre del 2015 pero ¿cómo fue ese episodio? pero todo lo que pasó ¿cómo fue ese episodio? digamos ¿alguien vino desde la presidencia? donde no hay orden donde no hay orden no hay ni justicia entonces como no hay una ley porque todos los todos los diputados y todos los que están en el Congreso que creo que son como 10 mil o más personas no tienen tiempo de hacer una ley para poder saber cómo y cuándo y quién hace el bastón yo no tengo la culpa ¿Juan Carlos? yo hice el bastón en el tiempo lo entregué el 5 de diciembre al señor Jorge Vidaurreta director de ceremonial en ese momento ahí en la calle Uspallata estaba la señora Susana Martínengo ¿Juan Carlos? secretaria del presidente aún hoy sí dígame sí perdón que lo interrumpa sabemos que se había entregado de hecho hubo tanto bastón dando vuelta precisamente por lo tumultuoso que fue ese traspaso de mando pero la pregunta es ¿quién es la persona que se comunica en nombre de presidencia para hacer una consulta tan insólita como si se ha prestado el bastón para una macumba? no es una persona que a mí me llama por teléfono como me llaman cientos de personas este afortunadamente y me dijo yo soy un funcionario un nuevo funcionario quiero hacer una pregunta quiero saber si usted le prestó el bastón a a la a Cristina Kirchner para hacer una macumba pero me parece una pregunta estúpida e insolente le dije por supuesto que no pero todo el mundo sabe que cuando vinieron a buscar el bastón a mi casa como no se estaba haciendo de acuerdo a la ley tradicional de que el lugar lo elige el que gana y que el bastón se entrega de tal y de cual manera yo a mi secretaria le di la orden de no entregar si no se cumplía esa pauta mi secretaria se negó a entregarlo la amenazaron este bueno fue una cosa salió en todos los diarios usted como periodista lo tiene que saber claro pero como ahora lo actualizó Cristina lo hizo vos pensás que puede ya el bastón presidencial puede estar maldecido nos va tan mal no mire yo cuando me mando una cagada en mi trabajo la asumo yo o sea nunca le voy a echar la culpa al cincel o al martillito déjese de joder por favor somos grandes están hablando yo los escucho hablar y están hablando esperando del litio de las piedras porque no apuestan a la gente al trabajo pero dígaselo a Cristina Kirchner Payarol que fue la que instaló el tema no es una cualquiera Cristina Kirchner fue presidenta de la nación lo instaló ella públicamente candidata a vicepresidenta se lo digo a todos se lo digo a todos incluida la señora Cristina Kirchner Payarol y va a ser un nuevo bastón de mando o nunca más acá lo acá lo tengo lo estoy haciendo yo tengo una fiesta en este momento en mi casa hay varios embajadores hay científicos hay empresarios estamos todos trabajando en el bastón de mando porque tenemos fe en la democracia porque creemos en la democracia pero hay que ser más serio yo tengo cosas lindas para contarle puedo decir que a partir del 20 de noviembre van a haber vuelos directos de Córdoba a las Islas Malvinas le puedo decir que en la próxima semana vamos a enviar un equipo de telemedicina a Malvinas que va a estar conectada con el hospital Garrahan porque los chicos que nacen en Malvinas son argentinos entonces ¿por qué no hablamos de cosas importantes? hablemos de trabajo si hablamos de todo Payarol están los políticos no yo los respeto mucho a ustedes y les debo parte de todo lo que he logrado en mi vida al buen periodismo yo los aprecio y los admiro pero estamos pareciera que los políticos están a los saltos por un bizcocho como dice un tango ahora usted se está olvidando de la república de la nación Payarol entonces ahora el 10 de diciembre el bastón ya no va a haber polémica como hace cuatro años el bastón presidencial va a ser el que usted está haciendo que nos mostró no sé porque no hay una ley que lo indique yo estoy haciendo lo que me prometí y me comprometí hace 40 años el bastón está acá yo lo voy a llevar estoy en contacto con el señor Darío Lucas a quien respeto y admiro porque es el director actual director de ceremonial yo lo voy a llevar si lo aceptan perfecto si no quedan en el museo y te hago una pregunta no hay obligación de que el presidente y el bastón de hace cuatro años al final ¿de dónde está? ¿lo tenés vos? el bastón yo lo entregué el 5 de diciembre se lo dejé a las personas que nombré recién después me enteré que el bastón no lo había usado el presidente Macri que tiene el derecho a no usarlo porque no es obligación no hay ley que lo diga pero el trabajo tuyo ¿dónde está? a los pocos diables con no, no te cuento a los pocos días la llamé a Anita la secretaria le pregunté me dice si no lo usó usó un bastón de un artesano que admiro también y lo he felicitado de Mercedes me dice pero es posible que lo use ahora el 25 de mayo entonces bueno perfecto dejé el bastón en la Casa Rosada hasta el 25 de mayo el 25 de mayo me dijeron que no lo había usado no sé por qué motivo entonces le pedí que me lo devuelvan e inmediatamente Anita me mandó el bastón a mi casa está bien y lo tuve lo tuve en mi casa en el museo hasta que vino la señora Alicia Blanco Villegas mamá del presidente y me pregunta Juan ¿por qué no le entregaste el bastón a Mauricio? yo lo entregué y no lo usó pero vos me lo entregarías a mí ¿me lo das? no a vos no te lo doy pero si el presidente manifiesta la idea de tenerlo por supuesto que sí estuve en contacto con varias personas al señor Díaz Gilligan a Darío Lucas bueno varias personas lo llevé y lo dejé en la presidencia lo entregaste entonces lo tiene hace tres años lo entregué hace tres años no es mío el bastón ni siquiera es del presidente pero el hecho el bastón es del pueblo que lo hizo el hecho de que él utilizó otro bastón tampoco lo usó el 25 de mayo por ahí creía el tema ese de la macumba no sé pero tiene derecho a pensar lo que quiera porque no hay una ley el día que haya una ley que eso que no esté es culpa de todo del congreso entonces el presidente va a tener la obligación de hacer o respetar una ley al no haber ley no hay nada es el caos Pallarol gracias gracias por estar con nosotros lo liberamos para que vaya con sus invitados prestigiosos de esta noche bueno y festejemos que en pocas semanas en Malvinas va a haber un equipo de telemedicina para que todos los chicos que tengan problemas o gente que está enferma se pueda curar a través del departamento que tiene el hospital buenísimo buenísimo Pallarol gracias bueno ahí estamos hacemos la pausa y vamos a hablar con Gabriel Torres que es analista de Moody economista espero por lo que escuchó Gabriel que no nos baje más la nota a nosotros seguro no sea el país hacemos la pausa hacemos la pausa y hablamos con él bueno y estamos con Gabriel Torres es economista analista de Moody es el encargado del caso argentino ese nombre nos pone en la nota pobre ¿no? le decíamos recién es un déjà vu lo de la Argentina hay algo de eso Argentina esta vez de los países no solo de Latinoamérica sino del mundo con más crisis recurrentes ¿no? o sea muchos países han pasado por crisis parecidas pero tarde o temprano logran salir y Argentina no por muchas razones no ha logrado hacerlo Moody bajó la calificación de la Argentina ¿por qué? nosotros bajamos la calificación en agosto a fin de agosto puntualmente esa baja fue por la decisión del gobierno de hacer default a efectos prácticos en deuda de corto plazo y el riesgo de que va a haber más default en la deuda de mediano y largo plazo ¿cuál es la visión de ustedes con respecto a la deuda que el gobierno actual dijo vamos a reprogramar ¿no? y los candidatos Alberto Fernández también habla de reprogramación de vencimiento sin default pero ¿por qué están viendo la posibilidad de un default? bueno quiero ser claro porque a veces he notado que se usa la palabra default de formas diferentes para nosotros default es cualquier cambio en los términos de pago que resulta en una pérdida de inversor entonces extender el plazo de pago es un default default no es meramente no pagar no es 2001 no tengo dinero no pago más no es esa la única definición de default un país que dice estoy en una situación difícil voy a extender los pagos que viene los paso al próximo año pero te voy a pagar la misma cantidad la misma tasa de interés pero más tarde eso también es un default entonces por eso es que creemos porque el gobierno ha enviado un proyecto de ley que se va a reestructurar en el mediano y largo plazo hoy ya hay default en el corto plazo ahora queda ver qué va a pasar en el mediano y largo plazo no yo quiero hacer para que ustedes entienden bien que saben de qué están hablando yo desde el llano lo que como yo no sabe qué significa que nos bajen la clasificación para el argentino que está viendo y tiene la vida diaria qué nos significa eso nosotros lo que nosotros hacemos es medir riesgo medir riesgo de pago mi empresa hace eso para muchas áreas lo hace para en bancos para proyectos para IBM etcétera mi caso lo hacemos para países y en mi caso en particular Argentina lo que estamos diciendo es tenemos nosotros una escala de 21 posibles escalones todos los países entran dentro de esa escala en algún lado cuanto más alto en la escala estás menos riesgo representas en principio eso significa que vas a pagar menos tasa no es automático no es que nosotros actuamos y el mercado decide más o menos tasa pero hay una correlación en general los países que tienen mejor calificación menos riesgo de crediticio son los que tienen menos tasa bueno eso tiene impacto en toda la economía porque tenés una tasa menor etcétera pero quiero ser claro no es que nosotros bajamos la calificación y automáticamente aumenta la tasa y mucho menos en el caso de Argentina que pasa por otro lado ahora Gabriel y cuál es la visión de moda hizo tuya con respecto a los próximos meses el inicio de un nuevo gobierno ¿cómo lo ven esto? bueno una situación complicada una situación complicada porque primero a Argentina le cuesta las transiciones ¿no? recordemos la última transición yo estuve así como estoy ahora aquí en Argentina porque estamos en una conferencia yo estuve hace cuatro años en una conferencia parecida y en ese momento el debate era que se estaban quedando sin reservas correcto bueno ahora hay un debate no tan diferente creo que no es exactamente lo mismo pero no es tan diferente la economía está en una situación de gran dificultad vamos al tercer año de recesión pero el problema es de más largo plazo Argentina no crece en forma neta más o menos desde el 2011 entonces tiene problemas que van más allá de lo que hay específicamente de este gobierno el próximo gobierno va a tener que lidiar con todo esto y seguramente va a tener que replantearse la relación con el Fondo Monetario un nuevo acuerdo que lo va a ayudar a financiarse posiblemente pero que el fondo también va a requerir algún tipo de reforma o de cambio de tema laboral de tema previsional es posible que es posible que es políticamente es bastante difícil de hacerlo exactamente ajuste digamos que es una palabra dura para los argentinos ajuste es cuando lo que gastas es más de lo que podés financiar hoy Argentina está un poco en eso entonces el debate que hay el año que viene es donde podés tener mayor margen podés postergar pagos de deuda intereses eso te da más dinero podés financiarte emitiendo Argentina hizo eso por muchos años tal vez el próximo gobierno vuelva a eso eso es lo que nos queda un poco claro pero definitivamente hoy cuando tenés un déficit fiscal tan grande como tiene Argentina hoy es un problema para financiar y señalaría si puedo solamente con respecto a eso la deuda que tiene Argentina y el déficit que tiene Argentina no es tan alto en otros países estos mismos niveles de deuda y déficit no son un problema el gran problema que tiene Argentina es que no tiene mercado de capital propio Argentina no se puede financiar en su propia manera en su propio país ¿es cierto que los bancos tenedores de bonos están predispuestos a negociar una reprogramación de la deuda e incluso han traído propuestas a la Argentina tanto al gobierno nacional como al candidato Fernández? bueno los bancos sospecho que tendrán interés porque ellos no son inversores en general simplemente estructuran la deuda así que supongo que van a tener interés los inversores están viendo que la deuda hoy tiene valores bajísimos y prefieren algún tipo de certeza así que dependiendo de lo que proponga ya sea este gobierno o el próximo ahí vendrá la oportunidad de que los inversores digan sí o no lo que vemos nosotros hay muchos países en el mundo que entran en crisis y entran en algún tipo de reestructuración hay más de una forma de manejar esa reestructuración en algunos casos es una forma muy rápida que es muy promercado o que al mercado le gusta el ejemplo que puede dar acá en la región es Uruguay en el 2003 otras Argentina en el 2001 se alarga por años se vuelve muy dificultosa hay problemas legales y demás Gabriel Torres le agradecemos sabemos que usted no ha dado entrevistas así que valoramos que esté tan hecho con nosotros hoy yo le preguntaba a Marcelo también desde el llano se desplomaron todas las acciones de las principales empresas de Argentina ¿eso va a estar ¿eso va a estar por mucho tiempo? bueno ahí nosotros no opinamos tanto porque no es el área nuestra nosotros opinamos sobre deuda más que sobre acciones pero diría acá lo que hay es un problema de falta de credibilidad falta de credibilidad en lo que está sucediendo hoy en Argentina y mucho miedo a lo que pueda tener el próximo gobierno porque no se sabe no se sabe si se vuelve a por ejemplo un cepo pero un cepo muy duro donde no se puede quitar nada de dinero entonces ¿por qué invertir en Argentina? hay toda una serie de dudas de qué es lo que va a hacer el próximo gobierno que bueno en las próximas semanas empezaremos a tener una idea pero si hay algo que le tiene miedo al capital en todos lados es a la incertidumbre y el fondo hoy este Cristilina Giorgieva la primera entrevista que hizo fue el ministro de Economía Argentina ¿es un problema para el fondo la situación argentina? o sea ¿el fondo también va a estar interesado en llegar a un acuerdo? porque muchos funcionarios en el fondo deben estar temerosos de que los echen porque hicieron un acuerdo sí no voy a opinar de lo que el fondo haga sí hemos visto al fondo actuar en muchos países en el mundo el fondo está para esto para ayudar para dar respiro a los países cuando están en crisis supongo que sí que van a buscar creo que la dificultad que hay ahora que es también la dificultad que ve el mercado es que estamos en un momento en el cual todavía no sabemos quién va a ser el próximo presidente las PASO dieron una fuerte indicación de cuál puede ser pero todavía no está no se sabe entonces ¿con quién se negocia hoy? si uno quiere planear el año que viene es un poco creo que hay que esperar por eso demora el desembolso creo que para poder llegar a un acuerdo que es importante para la Argentina es importante el punto de vista crediticio primero necesita saber quién va a ser el presidente el año que viene y si es Alberto Fernández digamos ¿cuáles son las dudas? Alberto Fernández lo considera una persona moderada razonable el temor es Cristina ¿cuál es la visión? creo que lo que el mercado tiene miedo o lo que puedo decir lo que nosotros desde la punta de esta crítica estamos mirando es que tenés una historia de Argentina de cambios muy abruptos de políticas públicas cuando viene un nuevo gobierno algo que la mayoría de los países de Latinoamérica ya no tienen hoy cuando gana alguien en Brasil aún Brasil con la problemática que puede tener definitivamente en Colombia definitivamente en Uruguay hasta Paraguay ciertas políticas macro básicas ya no se debatan en la Argentina no está claro eso entonces sabemos lo que hizo este gobierno no sabemos lo que va a ser el próximo ahora da la impresión a propósito de un tema que mencionaba Marcelo las reformas previsional y laboral que tanto menciona o quiere el Fondo Monetario da la impresión que Alberto Fernández no va a ir a hacer ni el peronismo que él representa van a ir a hacer ese tipo de reformas creo que eso es un poco la pregunta que se hace el mercado y no hacemos nosotros cuál va a ser el acuerdo que lleguen con el fondo ahora Argentina tiene lo que se llama el Standby Agreement este tipo de acuerdo con el fondo es algo que dura pocos años tiene una finalidad de ayudar pero una otra posibilidad es lo que se llama facilidades extendidas que pueden ser préstamos de a 4 a 10 años esos casi todos van es más creo que la totalidad van acompañados de reformas estructurales pero tuvimos todos no Marcelo de eso y si estamos como estamos porque yo me acuerdo facilidades extendidas Standby bueno Menem sí hizo reforma laboral y de la rúa que le costó después el gobierno definitiva por el tema de la sobornos ¿no? sí o sea el programa con el fondo que estaba firmado desde el año pasado necesita un cambio está si uno ve el cronograma de pagos este pago que está ahora de septiembre es el último grande que queda a partir de ahora los que quedan son pequeños relativamente de 1500 millones de dólares más o menos y en principio de acá a un año y medio hay que volver a pagarlo entonces esa es la pregunta ahora hay economistas que acá dicen bueno Argentina de acá hasta fin de año necesita unos 7 mil millones de dólares para cumplir con todo su vencimiento 5400 es un montón de plata porque cubre ¿hay posibilidad de que la Argentina no pueda cumplir? hay posibilidad sí creo que por lo que nosotros vimos de los números es justo pero llega hay reservas también es llegado el caso y el gobierno se dio un margen de mayor respiro al empujar la deuda de corto plazo ese es el principal objetivo mucha deuda que tiene que haberse pagado este año ahora la va a tener que enfrentar y pagar el próximo gobierno o el próximo gobierno va a tener que decidir qué hace con esa deuda ¿cómo calificado Moody's el final de Cristina en comparación con este final de Macri? ¿estaba más bajo más alto? el final de Cristina estaba a creo que un escalón por encima de donde está en este momento ahora Macri tiene que fijarme exactamente porque en ese momento recordemos Argentina también estaba en default pero era un default diferente fue el que pasó en el 2014 entonces Argentina tenía la deuda que había reestructurado después del 2001 o 2002 o sea la que reestructuró en 2005-2010 y luego pasó todo lo de Griesa y esa deuda aparte de esa deuda entró en default claro llegó que normalizó el gobierno o sea que el horizonte que vos ves es un horizonte de 6-8 meses de mucha de mucha cosa mucha turbulencia hasta que no quede en claro qué va a ser primero quién es el próximo presidente por más que las PASO indicaron una alta probabilidad no hay certeza así que primero eso y hasta que ese nuevo presidente no dejen claro qué va a ser creo que va a haber mucha volatilidad luego se podrá reaccionar frente a algo concreto sabemos quién es el ministro sabemos cuáles son las políticas ¿es necesario que el gobierno que venga digamos si es Macri aparentemente eso tiene solucionado si es Alberto tenga una relación buena con Estados Unidos para que ayude a reprogramar la deuda hacer el acuerdo con el fondo desde el punto de vista nuestro nosotros calificamos países que tienen buena relación mala relación no sé si pasa por ahí nuestra preocupación en lo financiero pasa por tenés un déficit cómo lo vas a financiar tenés deuda qué vas a hacer con esa deuda hay muchas formas de manejar eso Gabriel gracias le puedo hacer una última porque una última una última vamos a aprovecharlo se hizo el acuerdo con el fondo muchos dicen el problema es el acuerdo es el fondo lo dice Alberto Fernández ¿no? ustedes son corresponsables de este fracaso ¿son corresponsables? nosotros vemos cuando hemos visto países que están con el fondo ¿qué hace el fondo? ¿por qué está el fondo? porque no tenés acceso a los mercados país que va al fondo es porque un país que tiene deuda X cantidad de deuda se encuentra que no le puede ir a los mercados ¿qué hace el fondo? el fondo te presta tasas mucho más bajas a cambio tenés que tratar de salir del problema que te llevó ahí cada uno le puede echar la culpa a quien quiera pero digamos ese es un poco el rol del fondo y es donde nosotros vemos que hay muchos casos de países que nosotros seguimos donde el fondo ha ayudado y ha dado esa flexibilidad han reestructurado país que yo seguí en una época jamaica reestructuró su deuda y ahora digamos está creciendo y está intentando bajar su deuda pero no hay nadie como la argentina es un caso especial Gabriel gracias gracias a ustedes bueno nos vamos nos vamos Marcelo nos tuvimos de todo con lo que nos viene sí así lo del tema de la macumba fue no hagas enojar a Pajaro bueno nos vamos como siempre nuestro compromiso con vos no hagas enojar